Cruzando valles va mi pastor Cumpiendo su ministerio Quedó en mi pecho un dolor Por el aprecio que le tengo Dios te bendiga mi hermano Olvidaré tus consejos Dios te bendiga mi hermano A donde quieras que vayas Acuérdate de nosotros Ambiente de todas las almas Cuando entere rodillas Presentando tus plegarias Música Decidle al justo que le irá bien Dios dice por su palabra Y todo te cumplirá El Dios del cielo es el que habla Y nunca te dejará Porque a sus siervos se la ama Dios te bendiga mi hermano A donde quieras que vayas Acuérdate de nosotros Ambiente de todas las almas Cuando estés de rodillas Presentando tus plegarias Presentando tus plegarias Música 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 ¡Gracias! Voy sembrando la semilla que mi padre me ha mandado Y con gozo y alegría llevo a puestas esta carga anunciando por el mundo El poder de su palabra Entre espinas y entre arrojos voy a veces caminando Voy luchando sin descanso hasta terminar el día esperando de los cielos Lluvia temprana y tardía He tomado las maceras en la encuesta definido Y es la mano de mi Cristo la que siempre va contigo Va quitando los trompezos Que encuentro por el camino Que encuentro por el camino Para recibir el pago debo trabajar primero Voy luchando con esfuerzo Trabajando con el nero Hasta que venga mi Cristo Cuando el vuelva por su pueblo He tomado las maceras en la encuesta definido Y es la mano de mi Cristo la que siempre va contigo Va quitando los trompezos Que encuentro por el camino Que encuentro por el camino Señor, hoy vengo ante tus plantas a derramar mi alma Hoy vengo a ahogar a ti ¿Por qué mi vida se estremece, mi fe se desvanece? No me puedo sostener Me encuentro en medio de la prueba Luchando con el nuevo Dame de tu poder Señor Mis sendas se oscurecen Mi alma se entristece Aumentame la fe Señor Mis sendas se oscurecen Mi alma desfallece Aumentame la fe No quiero Apartarme de tu lado Ni duda me ha llegado Yo sé que tú eres fiel Por eso Hoy vengo atrizado Pidiendo que tu mano Me ayude hasta vencer Me encuentro Me encuentro En medio de la prueba Luchando con el nuevo Dame de tu poder Señor Señor Mi sendas se oscurecen Mi alma se entristece Aumentame la fe Señor Mi sendas se oscurecen Mi alma desfallece Aumentame la fe Música Música A ti oh señor yo dirijo mi canto Música Seré el mío digno de adoración En mi corazón yo me siento endeudado Música Hallado de triste sufriendo y llorando Música Las penas y angustias las de un pecado Música Música Ahora señor soy bienaventurado Música Me siento dichoso estando a tu lado Música Por eso te canto mi buen salvador Música 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 Me diste consuelo, me diste esperanza Música 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 Confiado yo espero en tu promesa santa Música Música Por eso te sirvo con el corazón Música 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 Me siento dichoso estando a tu lado Música 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 Por eso te canto mi buen salvador Música 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 Oh amigo tú que escuchas este canto y esta voz Música Yo te ruego que medites en la palabra de Dios Música Música Ilusión solo es la vida como la más bella flor Música Con el viento se marchita y se acaba Música 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 Mira Eterna Y en el cielo una mansión Música 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 Todo lo que el mundo ofrece es mentira, es vanidad Solo en Cristo está la vida, alegría y felicidad Prepárate en esta vida, para el día del Señor Para cuando Él venga en gloria, te reciba con amor Dale corazón a Cristo, Él te ofrece algo mejor Él promete vida eterna, y en el cielo una mansión ¡Gracias por ver el video! En una visión que presenta la Biblia Los ángeles vuelan alabando a Dios Diciendo en sus voces, Santo, Santo, Santo Y dan honra y gloria a nuestro Señor En este pasaje que hoy contemplamos La gloria de Dios del cielo descendió Dándole a sus hijos ricas bendiciones Y el templo de Dios de Hugo se llenó Todos pedimos de sus bendiciones Todos pedimos de sus bendiciones Bendito en nuestros corazones Bendito sea el nombre de nuestro Señor Bendito sea el nombre de los~~ Ahora nosotros, amados hermanos La honra y la gloria debemos de dar Al que con sus manos un día nos formó Y hay viento de vida el Señor en los dios Y no nos cansemos de alabar a Dios Tomemos en cuenta que lo rescató Lo que pagaremos a nuestro Señor Si dueño eres de toda la creación Lo que pagaremos a nuestro Señor A un gran palacio voy caminando Donde por siempre voy a morar Donde por gracia el Cristo Santo Un día su rostro voy a mirar Soy redimido por el cordero Que por mis culpas vino a morir Que fue ofrecido en el madero Donde su vida la dio por mí Por eso canto y a veces lloro De grande gozo en mi corazón Al Cristo Santo su gracia imploro Para llegar a aquella mansión A Cristo Santo su gracia imploro Para llegar a aquella mansión Con la esperanza voy avanzando Y no hay descanso y mientras tanto sigo cantando Sigo alabando al Rey Celestial Por eso canto y a veces lloro De grande gozo de grande gozo en mi corazón Al Cristo Santo su gracia imploro Para llegar a aquella mansión Al Cristo Santo su gracia imploro Para llegar a aquella mansión De grande gozo en mi corazón De grande gozo en mi corazón De grande gozo en mi corazón Al Cristo Santo su gracia imploro